Para entregarles toda nuestra música con mucho cariño y con todo el corazón para los compadres por ahí. ¡Bienvenidos! 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 Ese muchacho me dijo Que es to playa de soledad Y quiero que le doy un consejo No ve el pibita ni maña Me dijo cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y ya la fiesta comenzó Y yo le di su besito y ya la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la ponga no la sentirás Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, que baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, que baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Sube, 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 que sube Quiero que sube, 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 que sube Sube, 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 sube Ahí vienen las brujas carambas por el camineto Ahí vienen las brujas carambas por el camineto Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas carambas van de cuatro a cuatro Dicen que las brujas carambas van de cuatro a cuatro Con un beso y yo carabato vamos a casarlas Con un beso y yo carabato vamos a casarlas Venga Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a hacerla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Y no despertar llorando Porque así no comprende Dormiendo, no quiero vivir durmiendo Soñando, soñando, soñando Vamos a ver cómo dice el coro Dormiendo, soñando, soñando Recordar el amor Rápido, soñando, 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 soñando Mirando, soñando, 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 soñando Tú y yo Tú y yo Solamente tú y yo, mi cielo Es una aventura rozando en rodillas Estoy acertándome a ti Tengo tres sonidos tirando en el suelo Un beso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la pavula Tú y yo, el rino de una vila Tú y yo, una siempre pavula Tú y yo, la flor y la pavula Tú y yo, el rino de una vila Tú y yo, una siempre pavula Oye mi amor El poder occidente Para mi amigo Tomás Alba Y para Heide Cagir ¡Supree! ¡Supree! Para todos ustedes, con mucho cariño ¡Llega el número 28! Yo también te extraño También me desvino También me desvino En nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de los queridos o los que llevan veneno? Los inocentes o los que no tenían treno De los besos que te di amor De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tu solita fuiste Fuiste que en medio los perdí Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro Que en las noches me recuerdan Y los labios tú te mueres ¡Cinquichita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, compadre! ¡Gregorio Segui! ¡Bienvenido, eh! ¡La morena! ¡La reina chichicasteca, eh! ¡Cinquichita! 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 Y te empiezo a echar de menos Y cuando menos lo espero Alguien pone tu canción Y se me parte el corazón Tomando, ando ¿Cómo no voy a tomar? Si en mi brazo no vende Ya no quiere reventar Literal me estoy muriendo Contigo quiero volver Tengo un sueño en esta vida Ese de volverte a ver Tomando, ando Porque mi vida sin ti No tiene valor en el mundo Desde el día en que te perdí Literal estoy muriendo Y no te puedo alterar A vivir sin tus caricias No me puedo acostumbrar Amando, ando No más porque Te sigo amando El poder de occidente El poder de occidente El poder de occidente Mojado Al calor Al calor de tu etapa Por eso fue el dolor Donde la pena Donde la pena viene por morar Tu corazón Sin mi corazón No me puede No puede tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti El poder de occidente El poder de occidente El poder de occidente La tempestad La tempestad La tempestad La tempestad Y al despertar Solamente serás Una briga de lloya Por eso fue el dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te envidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido Es haber perdido el dolor Si piensas que sin ti voy a morir Y hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una briga de lloya La fuerza continúa Y suena así Con placer Con mucho cariño Venga Para la familia Ordóñez De Sololá Que bien nos acompaña Para la gente enamorada Para la gente enamorada Lo único que quiera Quiero es que nunca Quiero que nunca te vaya Quiero ser perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca se alobora Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme lo que esperas mi amor Pídeme si quieres que no me equivocé Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiere es que no me vaya Pídeme la luna Para ir por ella Si nadie prefiera La vez que sea Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más claro del mundo Yo sé que tal vez Es lo que sea un absurdo Pero no me pidas Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Muchas aloboras Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Románticamente para ti Los francos Un, dos, tres, cuatro Sí, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Oh! ¡Oh! De manera muy especial Queremos saludar a la familia Sikastol Y agradecerle ahí por la confianza De los francos Hoy venimos con mucho cariño Y con todo el corazón Para compartir con todos ustedes Y nos llena de alegría ver a tantas familias ya llegando acá a formar parte de este evento en esta mañana, tarde, noche y parte de la madrugada donde estaremos compartiendo toda nuestra música. Así que saludos a todos, a nombre de la familia Sikah Tol, la música de los francos y los amigos de la indiana desde calle Santiago Chichicacerango para todo el mundo a través de los diferentes medios de comunicación. Buenos días, buena mañana, bienvenidos y nos vamos con más música. Y a mi amigo Eliseo Calil, allá en Los Ángeles, California, y a Yanni Nueva York, con Oscar Romeo Calva, para mi amigo Tomás Alba Tecún, y para la doña de las quincenas, dice Heide Calil. Y a mi amiga Ángela Maltanito, Gonzalo. Pues la tristeza de mis ojos, me lloran en silencio por favor, miro en el espejo y en mi rollo, siento que he sufrido por tu adiós. Pura solidad estoy viviendo la misma soledad en tu sepulcro, tu amor del toquejo, mas tu tercero de amor fruto. Como quisiera que tú vivieras Y que tú un poquito jamás te hubieras cerrado nunca Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable Y estar yo siempre estaré contigo para seguir amándonos Con franquicia y sentimiento allí A ver, franquicia Yo sufro tanto por tu vida Que te he gastado y no soy feliz Yo que tengo tranquila mi confianza Que te pude haber yo hecho por ti Me obligo a que te hule del pensamiento Pues siempre estoy contando en el ayer Como quisiera que tú vivieras Y que tú un poquito jamás te hubieras cerrado nunca Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Para mi amigo Víctor también Saludos papáres Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sentir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún es posible Ya no te hagas y me hagas más daño Ya no te aferres, aún es posible que no te aferres, aún es posible que no te hagas más daño Luego te fuiste, que regresabas, no me dijiste, ni sin más nada Porque no sé, pero fue así Te deseo lo mejor de la suerte Yo me pregunto de la suerte, aún es posible que no te abrares, aún es posible que no te hagas más daño De un ser digno De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y por supuesto, muchas gracias por los aplausos, mi gente bonita Muchísimas gracias, los francos Hoy venimos a complacer Y por supuesto, vamos a irnos Con un tema muy especial Vamos a recordar a desempolvar un par de éxitos Con mucho cariño Esto suena así Al estilo de los francos Queremos enviarle un saludo muy cordial a todos los amigos y amigas Que nos están viendo a través de las redes sociales Para mi amigo Mau Casimiro También para Pablito González Para Benito Sarat Alan Morales también para Omar Acabal Para Tomasita Cristina La Explosiva Quino Pedro Ramírez también para Adeyaz Para Erlinda Calel Por supuesto, para mi amigazo Tomás Alguatecún Para Oscar Romeo Calgua También para mi amigo Allá en Los Ángeles, California José Emilio Huarcas Vamos a complacer Con un sistema muy especial Como siempre, variando nuestro ritmo para todos ustedes En esta mañana especial Gracias ya por su compañía Donde quiera que se encuentren Y a todas las familias que les van llegando Bienvenidos Vamos a entregarles esto Para que sigan disfrutando Quiero que me recuerdes ¡Adiós! Fue la canción que nosotros hacía callar Esa que nos decía Que alguels días que te dirán Que sean 건강 No, no es un caprino Solo salvo Y te quiero yo feliz Hoy para siempre Para que te acordes de mí Adiós Estoy muy triste, pues hoy, que tú te fuiste, se oyó nuestra canción, para que nunca nos olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude serte yo feliz, te voy, pero me llevo yo de ti Del amor que por ti yo sentí, hay boca en tus sueños y no pierdes más en mí Quiero que me recuerdes de una canción que no se hacía caer, esa que no decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es nunca frío, tan solo es algo que te quiero yo pedir, hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy, que tú te fuiste, se oyó nuestra canción, para que nunca nos olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude serte yo feliz, te voy, pero me llevo yo de ti Del amor que por ti yo sentí, hay boca en tus sueños y no pierdes más en mí No pierdes más en mí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Peleteña! Se fue y solo quedé Una niña se fue y me dejó llorando Tengo una pena dentro de mi alma Y ella me dijo que mi edad me ama Dijo que te amo y una oración Dejando la herida de mi corazón ¿Por qué te mataste? Sé que me quieres Pensando que yo tengo frances Tú sabes muy bien Me amo de verdad Tú eres mi reina y mi felicidad Volvamos atrás cuando conversamos Cuando tú decías que pa' mí te amo Dijiste que te amo en una ocasión Dejando la herida de mi corazón ¿Por qué te mataste? Sé que me quieres Pensando que yo tengo otra mujer ¿Pero quién, pero quién me amará? ¿Pero quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Pero quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Pero quién, pero quién, pero quién me amará? ¡Al mambo, al mambo! ¡Pobrecito yo! 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 Con el merengue Ok mi gente, muchísimas gracias